Escenas de dolor se vivieron hacia las horas del mediodía por parte de los familiares de un hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó en inmediaciones del Colegio Pierre de Fermat, cerca al barrio Bosque de la Sira. Esta persona, quien fue identificada como Fremio Líbano Martínez, de 58 años de edad, se movilizaba en una motocicleta de alto sin un traje de color negro con rojo. En el hecho también está involucrado un vehículo de servicio público tipo taxi, quien quedó al lado de la vía cerca donde quedó el cuerpo de esta persona que falleció de manera instantánea. Al sitio también arribó la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, donde se realizó el croque respectivo y adelantar las investigaciones correspondientes para conocer las causas de este hecho. El cuerpo de Líbano Martínez, o Pichi, como era conocido por amigos y familiares, fue trasladado a medicina legal para los requerimientos de rigor y posteriormente hacer entrega a sus familiares para darle cristiana sepultura. En lo que va corrido el año, las autoridades dieron a conocer que 12 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en Barranca Bermeja.